Ya el ambiente se nota en las calles, yo en mi casa estoy muestra frío, salgo y ya no tengo ni frío, en mi casa yo ahora estuviera frío, y en la calle es muy fresquita, pero ahora lo paso también. Yo, 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 yo ya no puedo hacer la fruta en la calle de la tarde. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.